Señoras y señores, Reta de Invalido ¡Sí, señora! ¡Huevos! Penta Cero Miedo Está Titán con nosotros Papi Kuno a la cancha ¡Vamos! Emilio Treviño Overgrill Los Guerreros Azteca Se llama Rivaldión Estamos en el Estadio de los Solos Y llega la revancha con Adrián Marcelo ¡Venga! Porque llega desde Santa Fe Ángel Quesada Miguel Ayun Mercedes Roa ¡Hola! Es el territorio de la Rivers ¡Hola! ¿Cómo estás? La reta de esta semana es revancha Contra Pucho de Ingris Que ahora vamos a su casa Estamos en Monterrey Máximo ganador de campeonatos del mundo mundial A la pata de conejo A la suerte hecha futbolista El Shaggy Martínez Ahí va Recuerden que esta reta está patrocinada por Funerales El Frío Te morirás de los descuentos ¡Qué bárbaro! ¡Vamos! ¡Vamos Pérez! ¡Vamos Pérez! ¡Vamos Pérez! Aplicó la... ¡Uy! ¡No mames! Pégale siempre con la derecha Con razón Juega tan mal Los martes La reta Ya llegó la reta ¿O no ha llegado la reta? Pues se le cita una hora Y tardan Miren lo que hacían retas Aquí estamos Miren abajo Aquí estamos ¿Hay alguien que tienes tensión ahí? Sí Una tensión que viene desde hace años El buen Pérez Es como que me gusta Y luego no me gusta ¿Te gustan los chacales? Estoy bien Ahí está el novio cabrón ¡Ay no! Pero está bien Porque yo a eso vine a distraerlos Pero bien que le gusta A mí sí me gusta jotear Y de una vez A los que empiezan a comentar Que casco Y chingan a su madre De una vez Todo Sí Conmigo A ver Enseña las nalgas Pérez A ver ¿Tú también traes? ¡Ah! ¡Duelo de mamados! ¡Duelo de chichones! ¡Duelo de chichones! ¡Beso! ¡Beso! ¡Sexo! ¿Son familia güey? A ver ¿Con qué trae? Si trae con queso Las quesadillas ¡Uy! 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 No, está increíble No, no, no Está bien Colera No, no, no Está bien El Toño, güey ¡Duelo de chichones! ¡Vamos! Lesionó a Acevedo Nada más para jugar, güey ¡Ah! ¡Buena tu vida! ¡Buena sus hijos! ¡Se rió! ¡Se rió! Y comenzamos con las trivias Que el castigo Si no se la sabe Es un chop Entonces ¿Cuál es el nombre original De Penta Cero Miedo? Pero me tengo una llamada Ahorita que me dieron ¿Cuál es el nombre original? No sé, es que nada más le tomo fotos y máscara hace rato, pero... ¡Chop! ¡No es cierto! ¡Chop, chop! ¡Ah, bueno, ya, ya! ¡Eso es la cosa! ¡Sin moverme, irá! ¡Sin moverme, rapidito! Es que sabes que, espérate, tengo... 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 asma... Tengo asma... ¡Tengo asma! ¡Tengo asma! ¡Eeeeh! ¡Bua! ¡Bien, bien, bien! ¡Sordito! ¡Ládrame, ládrame, ládrame! ¡Aaah! ¡Vamos, River! ¡Guk, juk, 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 jup, juk, juk, juk. ¡Eso, jaque! Siempre confiado en ti. ¡Iso! ¡No mames, eres una verga! No mames, eres tú la verga, güey, no mames. No eres, eres la verga, ya. ¡Ah! ¡Y! ¡Ah! ¡Aaaaaaa! ¡Ah! ¡La gran guía, güey! Y existe un rumor urbano que dice que un día iban a contratar a Toño y se confundieron con Aldo y a Aldo con Toño. Es verdad, güey. ¿Cómo fue? A Toño lo confundieron. O sea, el entrenador no sabía y dijo, pues quiero a Denigris y yo estaba jugándola a Libertadores. Entonces por eso me estaban viendo. Y Toño estaba en Europa, no sé dónde. Y dijeron, el entrenador quiero a Denigris y la directiva fue por Toño, el Denigris, el de allá, güey. Entonces llega y dice, no mames, pero este no es, el otro es moreno. Y luego le dice, no, no, pero mira los videos. Ah, sí, está más cabrón este. Literal, mira. Vamos a ver quién tiene la... Cuidado, cuidado. ¿Quién se...? No mames. ¡Más a ver! ¡No mames! ¡Más a ceros! ¡Ah, no mames! ¡Qué bonito está jugando con él! ¡No mames! ¡Ya, Pikachu! ¡Pikachu! ¡Ey! 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 ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Fue doble! ¡Fue doble! ¡Fue doble! A ver, se empezó la onda... ¡Cuál punto menos! ¡Yo no vi nada! ¿Vieron algo ustedes? ¡Clásico de los Pumas! Inventándose cosas Es cierto que el vincha Angelreina se agarroalle untados con Aquivaldo por defenderte. ¡Que dole a mi señora! No se me gusta? Pero a ver, Shaggy era un chamaco, ¿cuántos años tenías? Tenía 22, tenía 22 y es que... Estaba el segundo piso del periférico. Ese grupo estaba intenso porque no nos iba tan bien en el tema de resultados, entonces de repente en pretemporada, pues como chavo te muestras, corres entre escuadras, pues vas y metes la pierna y por ahí hubo un roche con Ángel y conmigo de que estábamos en equipos contrarios en la pretemporada que te estoy contando. Y quedo ahí y después en el torneo, ese mismo torneo pues de la pretemporada pasó un tema que me reclamó Equivaldo, Juanito Pedrito, y estaban entre ellos, el técnico no supo qué hacer, fue un torneo complicado. Ya lo dijo Ángel, que se agarró a putazo a Equivaldo. Y antes otros compañeros, y te digo, fue un torneo difícil donde... Sí, había como división en el grupo. Lo fue mal en el tema deportivo y también en el tema grupal no estaba tan unido. Gracias Ángel, Ángel, gracias. ¿Qué es lo que se drogan en los vestidores? Porque eso me interesa. Deja el cuendo. Por eso quiero entrar, dice. Con razón, ¿viste cómo estaba viendo desde hace rato el Shaggy al Zamorita? Algo le ha de recordar, güey. Yo me especializo en meterla. Tres hijos, 26 años, venga. ¡Jabetas! ¡Jabetas! Espérame, espérame, espérame. Espérame, se paró como... ¡Vamos! ¡Cabetas! ¡Cabetas! ¿Qué opinas Pérez? ¿Por qué estás tan callado? No estoy callado, güey. Ese putazo te reinició el Windows. Sí, güey. ¿Sí? Ese putazo, pendejada. Con toda mi canal. Es buenísima, güey. ¡Oh! ¡Gracias! Digo, oye, igual y votó fuera y se metió, ¿verdad? No, votó 20, votó 20. Igual y todo. Vamos a ver en las cámaras, güey. ¿Por el travesaños también, güey? ¡Vamos! 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 ¿Qué haces, pendejo? Déjame a entrar en la moto, mijo. Ya que no le ha quitado la mica. No te sé qué. Así maneja. O sea, si trae agua así, es que es en su cielo. ¿Por qué no le quitas las estampas para que vean que es nueva o qué? Es que no sabía que traía eso. Te lo juro, hasta ahorita... Es el unboxing, ¿qué es el unboxing? Mira, güey. Oye, me imagino que en tu sala también... ¡Y ya se rompió! También forras, también forras tu sala, güey. Oye, al colchón de tu cama ya le quitaste el plástico, carnal. No mames, júralo por mi mamá que se quita, güey. Hay que quitarle el plástico al colchón. Cuando cojo suena un buen... Que entre por abajo, Fer. Por arriba es mucho pedir, compadre. Uy, ¿le estás diciendo que no tienes la capacidad? Mira, mira. ¡A volar! Si yo fuera aquel, ¿qué sería yo? Venga, pere. Mi novio. ¡Venga, pere! ¡Takilo, Luis! ¡Takilo! ¡Takilo, Luis! ¡One Ticks! ¡Bravo! ¡Boo! 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 Ponle un truco, Mercedes. Sencillito. A ver, otra. Dale, dale, dale. Enséñale. ¿Cómo es el nombre original de Penta Zero Vido? ¿De quién? Ah, ya pégale, wey. No, ya pégale, wey. No, pero espérame, sal. Estoy lastimado del pecho, wey. Soy lastimado del pecho, wey. Pero leve, ve. ¡Ay, Dios! ¡Puta madre! Venga, Humberto. Mira nada más. ¡Qué bonito! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Mira, wey, síganme en mis redes, wey. A mí también, wey. Ya, wey, ahorita me van a mencionar, wey. A ver, ya vale, espérate. ¿Y tú a ver, le vas a las chivas o ya no? ¡Ja, ja, ja, ja! Pues, wey, ya no ganas. Me echaron a cobrar los de León. ¡Ah! Me dijeron nada. Entonces, ¿por qué traías la de las chivas esa vez? ¿Eh? Entonces, ¿por qué traías la de las chivas otra vez? No, porque he ido a verlos. Como veo en Guadalajara, a veces me invitan. ¡Ah! ¿Y los de León no se encabronan? Sí, pues ya se los agarran. Pero les digo, no, pues ustedes no me han invitado, pero también. Pues ya. Le voy a León. Haciendan. Creo que le voy a León. ¿Crees? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, eso sí! Mamorita, ¿no quieres las tres, carajo? ¡Agárralo, agárralo tú! Me está viendo mi mamá. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Vas empezando o qué? ¿Vas a empezar o qué? ¡Platiquemos tranquilos! ¡Platiquemos tranquilos! ¡Platiquemos tranquilos! ¡Platiquemos tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Dije tranquilos! ¡Ah! 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 Sé lo que están pensando. La vida de un macaco es solo diversión, pero en realidad es una sociedad intrincada de 50 miembros los unidos unos a otros. ¿Quién va? ¡Ayúdame! ¡A la mierda! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Vale, dale! ¡Oh! ¡Oh! En este grupo, cada momento del día es un recordatorio de tu lugar. Desde un aparentemente inocente saludo. ¡Vuelo los dositos! ¡Panda! ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¿Ven ese gesto? Significa, vete en macaco. Si la mete votando, empatamos. Si la mete sin votar, gana. Si me da mil pesos, pues dejo gana. Mira, güey. ¿Qué es verga hasta con la piedra? Mejor este. Mejor este. Mejor este. O este mejor. Es que se ve más. Es que se ve más. Mejor este. Es que se ve más. Mejor este. Mejor este. Por eso, güey. Si quieres deja hoy por uno nuevo, güey. ¡Cabaveta! 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 Un ejemplo, cuando encanan a un chaparrito, ¿lo meten con la gente normal o...? Le dicen alto ahí. ¿Cómo? Le dicen alto ahí. O hay una cárcel para ver, chiquitos. No, pues no. Duelo de edades. Duelo de asilos. ¿Qué pedo, güey? No te has cuidado nada. Duelo de Alzheimer. Duelo de Botox. El que pierda se deja de pintar la barba. Te pongan nerviosos, güey. Yo pensé que no te ponían nerviosos y estás todo cagado, güey. ¡Pétalo! 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 ¡Sí! ¡Pétalo! 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 ¡Los 3-0! Con confianza güey, ven festeja, abrázalo cabrón. ¿Sí? ¿Bueno? ¡Bueno! Ahí está, legal. Ya ni lo festeja. ¡Besó! 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 Te faltan tres. ¿Quién más faltan tres? Al novio, al novio de Kuno. Al novio de Kuno. O sea, ¿te gustó mi novio? Atrapada. Ay, ayuda. Por eso vas tú uno a los otros al beso. ¿Y luego? ¿Falta uno? Sí. ¿Quién gusta el Twink? Del paso al frente. Al fifas. Al fifas, al fifas, al fifas. Al fifa, ¿dónde está el Nico? ¿Dónde está el Nico? ¿Dónde está el Nico? ¿Dónde está el Nico? Vente al beso de Nico. Para lo que quieran y para lo que quieran. Ahí está, Beto. ¿Hicieron la voz ahora en serio? Venga, Luis. Qué fuerte. Beso, beso. Voy a meter la lengua, güey. El que se ponga, güey. El que se ponga, güey. Pero no graben, porque me da pena. No han entendido, güey. Oigan. Si no le beso, güey. Ay, ok. Güey, vente. Ya lo hicimos. ¡Vamos! ¡Ya! ¡Usa es burka! ¡Rangelín! ¡Ya, güey! Ahí va, eh. Ay, no estás tan feo, güey. No me quedo. Ya, un piquito. ¡Los dedos y todo! ¿Dónde está Luis? ¡Nos van a etiquetar! ¡Nos van a etiquetar! ¡Nos van a etiquetar! ¡Nos van a etiquetar! ¡Es por los likes! ¡Es por los likes! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! La panza del press no me dejó. ¡Aaah! ¡Eh! ¡El que quiere ser goleador! ¡Aaaah! ¡Es que no te es... Es que no te... ¡Eeeeh! ¡No lo tocó! 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 ¡No, no, no! ¡Qué está haciendo! ¡Qué hace, güey! Se está peinando. No seas mamón wey Se lo echa de desodorante también Oye, pregunta ¿era desodorante o era...? Se estas infectando wey Para carrapatas wey Claro, claro wey ¡Pumas! Dos puntos, uno ¡Vamos pumas! ¿Cómo se llama como equipo? Super Lucha No, no, no Son los Lucha Brothers Son los Lucha Brothers Son los Lucha Brothers No me estés tocando Son los Lucha Brothers No, espérate Ya, 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 ya La acaban de operar No la tuvieras No, espérate wey Papi, hermano Ah, de Rabona Va a ser de Rabona wey Va a ser de Rabona Se le subió al wey ¡Eh Rabona! ¡Eh Rabona! ¡Eh Rabona! ¡Eh, eh! ¡Te está agachando! ¡Ah wey! ¡Sí va! ¡Ese vale por cinco! ¡Ah! ¡Te están comiendo la cabeza! ¡Eh! ¡No por cinco! ¡Que no les hagas caso wey! Rabona y de zurda wey ¡Te está agachando! ¡No te enganches! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se parece! ¡Ah! ¡Mira como lo puse allí papá! ¡Ah! 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 ¿Qué estás haciendo? Estamos haciendo una SRM Señora ¿Está viendo pornografía su hijo? ¡Uy! ¡La verga! ¡Uy! ¡Uy! ¡13-13! Para que vean que aquí los jugadores ex profesionales los de Ninis si son buenos no como que fueron con la ayuda y con los otros nosotros que jugamos Juan me la agarras o que? ¡Ah! ¡Eh! ¡No! ¡Ah! Pero perfílate como Gautemo desde la camioneta ¡Ahí está! Ya te abrí pa' ¡Venga! ¡Ah! 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 ¡Pues sí! En realidad sí con todo aunque un poquito ¡Eh! ¡8! ¡Uy! ¡Oh! 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 ¡Vamos cabrón! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 Tocó contra mi muñeco de acción Bueno, aunque mi tocada yo fue... Sí, el entrañable y lacroso ¡Perecito! Ojo ¿UXO? ¿UXO? La yuna agarro al que... Al que pensó que le conveniase a su amigo Para que no... Pero... Hablan de... ¡Si! ¡Si! ¡Ay no mames! ¿Si la hizo? A ver si... ¡Si! ¡Ojitos! ¡Si! ¡Ojitos! ¡Venga! ¡Ojitos! ¡Venga! ¡Ojitos! ¡Eh! 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 ¡Juan! ¡Usted es broso el payaso! ¡Eh! ¡Ay perro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Joder! ¡Cuatro dos! ¡Cuatro dos! ¡Ah! ¡Eh! 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 En vez de poner esa barrera vamos a poner a mis tres chavos. ¡Ah! ¡A mis tres chavos! Un punto si la metes. Dos puntos si le da sal bien en los huevos. Y 100 pesos si le da sal de negro. Si le da sal de negro, 100 pesos. Aquí, Toño. Aquí. ¡Ah! ¡Se quita ahí! ¡Qué pedo! ¿Por qué te quitas? ¡Tírale otra vez! ¿Qué traigo también? ¡Ah! 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 ¡Me escuré! ¡Ya llegó el patrón! ¡Ah! 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 ¡Ya llegó! ¡Y... ¡Ándale! ¡Ira nada más! No sé por qué el 10 chavos. Pues porque traigo este, mira. Ahorita vas a ver cómo me estoy pegando, profe. ¿Cómo estás, Figueroa? ¿Cómo estás, Figueroa? ¿Cómo estás, Figueroa? Bien, bien. Gracias por recibirnos. No, hombre. Al contrario, bienvenidos. Aquí les mandé unos tronquitos a ver si les dan vuelta. No es por... No es por... No es por intrigar. Lo estás enfriando, Figueroa. Pero 7-4, vamos, marcador. ¿Van ganando? ¿Quién va ganando? Ellos. Vale, jamás les vale. Si no... Por lo menos aquí. Los doy de baja. Todos ellos doy de alta. Estos, cabrón. ¡Ah, perro! ¡Pirro! Tres puntos, güey. ¿De aire? ¡Dentro! ¡No mames, Miguel, güey! Vamos. Te dije. Pero falta el George de machetazo. A Chile es legal, güey. Yo no sigo con la grabación si no le dan un vergazo. La decepción. La traición, amigo. Un carnal de este lado. A mí me vale. Estuve muy orgatado, güey. ¡Venta! ¿Quién está de vosotros? ¡Pero todos! ¡Todos! Sí, por ser el último, güey. ¡Para que sienta la verga, perro! ¡No, compañera, compañera, güey! ¿Andaba violando perros? ¡Aguate! Por coger perros. ¡Pinche! ¡Pinche esofílico! ¡Qué güey! ¡Oh! Te tienes que ganar por cuatro o por cinco. Dice que es hijo de Manuel Negrete. ¡Dice! 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 A ver, vamos a ver si es cierto. Justifícate eso. Justifícate eso. A ver si es cierto. Primero es derecho, güey. Ya íbamos perdiendo. ¡De tijeras! ¡De tijeras, güey! ¡De tijeras, güey! ¡De tijeras! ¡Casi mi jefe estaría cobrando en otro lugar! ¡Oh! ¡O sea que aquí no te pagan, güey! ¡No te pagan! ¡En exclusiva! ¡En exclusiva! ¡En exclusiva! ¡No le pagan! ¡En exclusiva! ¡En exclusiva! ¡En exclusiva! ¡Alex Montiel no paga! ¡No paga! ¡O sea! ¿Consideras que es mejor el wherever tu morro? ¡No! ¿Consideras que es mejor el wherever tu morro que este güey? ¿Consideras que el wherever, que el wherever sí? ¡Were! 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 Espérate, güey. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Hasta el primero! ¡Merrabona! Dejáte Marrabona ¡Ya! ¡Ya echaste tres! ¡Pero! ¡Agrándate! ¿No puedes? ¡No puedes? ¡No eres profesional! ¡Agrándate! ¿Puedes o le hablamos a alguien de la MLS? ¡Agrándate! ¡Méalos! 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 ¡No! ¡E! ¡No! 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 ¡Voy! ¡Aah! ¡Sup! ¡Vaah! ¡Aah! ¡Sup! ¿Qué? ¿Harry Potter? Dale Harry Potter No mames Güey, ¿qué pasa aquí? Pura cagada Tal vez o tal vez no, ahorita no vamos Yo empiezo a creer No tengo pruebas ni tampoco dudas Pero ahorita vas a ver ¡Vamos! A ver, ¿le aguantas un madrazo a reverse en el estomago? Un cachetazo en el estomago ¿Es surdiño? El que trae frío, dice ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡A huevo, güey! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Aaah! ¡Ojojojo! ¡Eh! ¡Ellí! ¿Está bien collero? ¡Sí! ¡Fue! ¡Sí! ¡Dos puntos! ¡Fonteate! ¡Pueven! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Uno! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Estás loco, wey! ¡Estás loco, wey! ¡Estás loco, wey! ¡Sáquenlo! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mami, si estás bien! ¿Estás bien? ¡Ahhh! ¡No siento las piernas! Tranquilos muchachos, la siguiente semana viene el... Realmente es bueno el... No, nos faltó, vino Alex Montiel, pero le mandamos un saludo al escorpión, porque ese sí es dios del universo. La semana que trae en el Tuca, entonces... ¡Ahhh! Tuca, aquí está el Tuca, mote. Ese es mote, es lo que me dicen. Ah, bueno, bueno. El Tuca y el mote es lo que me dicen. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!